Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Hoy es martes 19 de febrero del año 2019. Hoy se cumplen 10 meses que inició la sangrienta represión en nuestro país y que ha dejado al menos a 325 personas muertas de acuerdo a cifras oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenidos a Noticias Live, edición de hoy martes. Les acompaña a Francisco Torres Tapia, como siempre, cada día de lunes a viernes. Nuestra edición estelar de la plataforma Radio Darío 89.3. Darío Noticias. La Comisión Permanente de Derechos Humanos informó que la periodista y también prisionera política Lucía Pineda Obau está siendo vigilada a través de cámara y sistema de audio en la presión donde se encuentra en el sistema penitenciario La Esperanza, en Tipitapa. Julio Montenegro, su abogado defensor, conoció además que Pineda Obau está bajo tensión y por ello él lo denunció desde el fin de semana reciente en su cuenta de Twitter. A través de esa red social, el defensor de la CPDH informó que a un familiar de Pineda Obau se le entregó la cartera de ella que contenía tarjetas de crédito y maquillaje, pero no la cédula nicaragüense y la cosarricense ni el pasaporte de ambas nacionalidades. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros en Noticias Live. Este contenido además puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube. puede encontrarnos como Darío Radio. Suscríbase para que sea parte de nuestra comunidad de seguidores. Los 216 años de condena hacia el líder campesino Medardo Mairena solamente es un circo mediático de parte del Poder Judicial. Así lo afirmó el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, en las siguientes declaraciones. No sé, esta condena es un ridículo, es parte del circo mediático que hay en la Corte Suprema de Justicia a través del Poder Judicial. Y decimos que este tipo de sentencias, además de que son absurdas y ridículas, porque al final todo el mundo, al menos los nicaragüenses, sabemos quién es Medardo. Medardo es un líder campesino, un hombre que no ha cometido ningún tipo de delito, pero los verdugos, como le hemos caracterizado, los operadores políticos del Partido Frente Sandinista están ultrajando y violentando nuestra Constitución, nuestras leyes, los derechos humanos, no solo de Medardo, sino que también de los líderes campesinos. Son evidencias que esa esperanza que tenían de que la cúpula empresarial y con nuestro cardenal Leopoldo Brenes, teníamos esa luz de esperanza de que Nicaragua o el gobierno tenía la buena intención de dialogar para ponerle fin a esto. Sin embargo, nosotros hemos sido claros y contundentes en decir que para que haya un diálogo verdadero debe ser un diálogo genuino, un diálogo donde prevalezcan los intereses de la nación, en donde se esté pensando en el pueblo de Nicaragua, no un diálogo de cúpula, o un diálogo en donde van a prevalecer otros intereses y lo que menos van a prevalecer son los intereses del pueblo. Con esta acción, con este circo mediático, este show, que le han puesto doscientos y pico de años a Medardo, no contribuye nada. Esto te demuestra que no hay ni el interés ni la voluntad de dialogar, ni de atender y resolver el problema. Porque nosotros decíamos, si vas a dialogar, tenés que liberar a todos los procesos políticos, que se le anulen todos esos procesos, que haya libertad de expresión, que haya libertad de movilización del pueblo de Nicaragua, que haya el derecho a la manifestación y la protesta, que vengan los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Sin embargo, vemos que continúa la represión, porque aquí a diario se están deteniendo los jóvenes, aquí a diario están ultrajando y violando derechos humanos. En tal punto, y tenemos denuncias, que con el inicio del año escolar, en vez de ser el director, los maestros, los que estaban eran los paramilitares tomando fotos a todos los jóvenes. Pero si le agregamos, que también se le está negando ese derecho a la educación a muchos jovencitos, que porque un pariente participó, que porque él andó en un momento en una protesta, no se le negó ese derecho a la educación. Entonces, ese tipo de acción no contribuye en nada. Más bien, está llenando ese sentimiento de indignación del pueblo y los pueblos reaccionan. En la medida que al pueblo se le vaya presionando, en esa medida también va a haber una reacción que quizás no deseamos ningún nicaragüense. Pero realmente el gobierno no tiene ni el interés, ni la voluntad de dar lugar en su interés llegar al 2021 y seguir reprimiendo al pueblo de Nicaragua. Ante la posible posición del gobierno de decir que Daniel Ortega, mejor dicho, no se responsabiliza de la represión, ¿eso mismo podría también trasladarse en el caso de las penas que se están imponiendo desde el Poder Judicial? Están declarando que aquí hay un sistema. Y nosotros lo dijimos ya hace un par de meses que aquí hay tres instituciones que están actuando como los verdugos del pueblo de Nicaragua. La policía, que ya perdió su decoro, su honra, la fiscalía y el Poder Judicial. Estas tres instituciones del Estado son los verdugos del pueblo de Nicaragua. Porque además de que te condenan sin prueba, además de que te torturan y te echan preso por solo el hecho de protestar, definitivamente ese tipo de... Bueno, de esto todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Cuando tenemos gobiernos responsables, los gobiernos, uno, el interés fundamental debe ser la protección de esos ciudadanos. Pero aquí cuando el gobierno no te garantiza protección y solo te da represión, entonces ya sabemos quiénes son los que están en el gobierno. Ya sabemos quiénes son los que andan ahora de policía profesional, que ya sabemos, que le decíamos paramilitares, ya sabemos que son la misma policía. Entonces aquí no nos podemos estar ocultando el sol con un dedo cuando ya sabemos quiénes son los responsables de tanta miseria que estamos viviendo, tanto luto y dolor que se le ha ocasionado al país estos diez meses de protesta cívica. Ya el presidente de Estados Unidos ya ha emitido una posición oficial en su propia boca. Nicaragua ya está en la mentalidad de este gobernante. Recordemos que los países, no solo de Estados Unidos, sino que las mismas Unidas Europeas, todos los países europeos, los mismos países latinoamericanos, han venido pidiéndole al gobierno de Nicaragua que se abra a un diálogo y que el cese inmediato a la represión, a la liberación de los presos. Lo dice todo el mundo. Todo el mundo lo ha dicho. Entonces no entendemos cuál es la lógica de este gobierno de seguir empecinado, de seguir reprimiendo, de seguir encarcelando, de seguir condenando, porque ya hay un repudio mundial. Ya Nicaragua está en los ojos de todas las naciones del mundo. Darío Noticias En otro orden, varios disparos tuvieron lugar en las inmediaciones del Instituto Público Tomás Ruiz. Esto ocurrió en la ciudad de Chinandega. Las detonaciones alarmaron a la comunidad educativa de ese centro de estudio y a los vecinos del sector, quienes prefirieron no dar declaraciones por su seguridad. Grupos de estudiantes salían del instituto mientras en los alrededores se encontraban vendedores habitantes del reparto La Florida. Repentinamente, dos sujetos a bordo de motos abrieron fuego con un arma tipo Glock. Quienes estaban en la calle debieron tirarse al pavimento para evitar ser alcanzados por un proyectil. Finalmente, los hombres armados huyeron con dirección oeste y ninguna persona los identificó. Apenas el año pasado se construyó el muro perimetral de ese centro de estudio y ahora las paredes presentan impactos de bala. Antes, el colegio solo era bordeado por una malla. La policía llegó al lugar, pero no se registró ninguna detención. Darío Noticias Continuamos informando. La sentencia de más de 200 años en contra de los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Luis Icavalceta no fue una iniciativa del juez Edgar Altamirano, sino que es una orden que viene desde el Carmen. Así lo afirma el militar en retiro Hugo Torres, con quien conversamos vía telefónica. La sentencia que el juez Edgar Altamirano le aplicó a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena no es una iniciativa particular de este juez. El monto de 216 años para Mairena y de 210 años para Pedro Mena es una cantidad brutal, brutal, no hay calificativos para decir qué es esto. Esto obedece a una orden bajada sin lugar a dudas desde el Carmen. No solo se ensañan contra estos líderes campesinos, contra los que hay especial odio por su resistencia en la lucha contra el canal interoceánico a lo largo de varios años y por su participación en esta jornada de resistencia cívica y pacífica, sino que envía un mensaje a toda la ciudadanía que ha estado resistiendo los embates de la dictadura. Darío Noticias Con quien conversamos además vía telefónica fue con la dirigente política Ana Margarita Vigil quien señaló que los días para la pareja presidencial están contados y justificó por la posición que han asumido los bloques económicos y los organismos internacionales. Escuchemos sus declaraciones. En los días de la dictadura de Nielo Orte están contados, nadie en el mundo, ni los europeos, ni los norteamericanos, ni los latinoamericanos están dispuestos a aguantar una dictadura más. Eso vemos en relación a Venezuela y lo estamos viendo claramente en relación a Nicaragua. La misión de parlamentarios europeos que vino a Nicaragua vino en la misma sintonía de garantizar y abrir la puerta del diálogo para resolver las grandes crisis de derechos humanos que afrontamos los nicaragüenses por culpa de Daniel Ortega. Comenzando y punto A número 1 la liberación de los presos políticos. Darío Noticias Por último aún hacen eco las palabras del presidente Donald Trump quien ayer dijo que el comunismo en América Latina llegará a su fin refiriéndose a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pronto habrá libertad en Caracas, La Habana y Managua señaló Trump. Hacemos libres y vamos a seguir siendo libres ahora y para siempre. sabemos qué es lo que la libertad puede hacer en Venezuela porque hemos visto ese futuro aquí en Dural. Sabemos qué es lo que la libertad puede obrar en Cuba porque hemos visto ese futuro aquí en Miami. Sabemos qué es lo que la libertad puede obrar en Nicaragua porque hemos visto ese futuro en Sweetwater. Y un día con la ayuda de Dios prontamente vamos a ver lo que el pueblo hará en Caracas, en Managua y en Havana. Y cuando Venezuela sea libre y Cuba sea libre y Nicaragua sea libre esto se transformará en el primer hemisferio libre en toda la historia de la humanidad. Ha sido mi gran honor estar con ustedes el día de hoy y el privilegio de la Primera Dama de estar con ustedes el día de hoy. Todos aquí somos ganadores, estamos ganando en todos los frentes. Gracias, Dios les bendiga, Dios bendiga al pueblo de Venezuela, Dios bendiga al pueblo de Cuba, Dios bendiga al pueblo de Nicaragua y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Darío Noticias Es todo lo que tengo que informar hoy martes en Noticias Live, los invito para que me acompañen mañana en punto de las 6.30 de la mañana en Noticias de la mañana de esta plataforma Radio Darío 89.3 Yo soy Francisco Torrestapia les deseo que tengan una excelente noche. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias